Es la historia de una familia de ocho miembros, eran ocho personas, eran un abuelo, una abuela, papá, mamá y cuatro hijos. De los cuatro hijos, dos eran hombres, adultos, una era mujer, los primeros dos, los más grandes eran hombres, luego seguía una muchacha, una chiquilla como de unos 16 años aproximadamente en aquel tiempo y después el más chico era un chico que tenía como 11 o 12 años más o menos. Los abuelos pues eran pareja, era el papá y la mamá de la mujer, los esposos pues normal, dos personas de alrededor de unos 45 y 50 años, tal vez un poco más, los hijos mayores, los dos hijos mayores tendría uno como unos 33, 30 años y el otro tendría como 27, 28 años. O sea, se llevaban algo de edad pero los dos ya eran adultos. Y la muchachita, eran más jóvenes tal vez unos 25 y... A ver, déjenme ver... Tal vez unos 25 y 20 años, no sé exactamente las edades de todos. Lo que sí sé es que los dos hombres eran los más grandes y eran adultos. Solo los que eran menores de edad eran la chica de 16 y el niño este que tenía como 12 años, 11 o 12 años. Bueno, pues pasa que esta familia era una familia que dicen que eran problemáticos pero entre ellos. O sea, ellos no eran problemáticos con otras personas. Lo que pasa es que como eran muchos integrantes, todos vivían juntos en un departamento chiquito que rentaban. Pues se hacían los desastres de que, por ejemplo, que un hermano agarró algo del otro o que a alguien se le perdió algo y nadie quiere decir dónde está. Que alguien rompió algo y al otro no le gusta. Que es que uno se levanta más temprano y despierta a los demás sin querer. O sea, problemas así porque pues eran muchas personas divididas en dos habitaciones nada más. Algunos dormían incluso en la sala, o sea, llevaban una vida difícil en ese aspecto, pero estaban ya muy acostumbrados a vivir juntos, a comer todos en la mesa. Pues ocho personas, imagínense, no es así muchísimo, pero pues sí es lo suficiente. No estaban acostumbrados a todo esto y pues con el paso del tiempo ya la mamá y el papá tenían la idea. Porque los abuelos les decían y les decían y les decían, es que necesitamos una casa. Los abuelos querían irse. Decían, no, si no, mira, nosotros podemos irnos a vivir a otro lado, buscar un asilo. No, 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 papá, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, mamá? Les decía la madre de esta familia. Le decía a sus padres, le decía, no, no, ¿cómo creen que se van a ir a un asilo? No, está bien, aquí quédense y miren, sí, ahorita estamos, mi esposo y yo, pues juntando dinero, buscando nuevas formas, buscando créditos para comprar una casa. Y pasaron así mucho tiempo. En ese momento los hijos mayores eran chiquitos también, ¿no? Cuando ellos empezaron a juntar dinero. Y con el tiempo esos hijos chiquitos se metieron en la cabeza. ¿Sabes qué? O me voy de la casa o les ayudo a comprar una casa grandota donde quepamos todos. Y sí, pasó mucho, mucho tiempo. La mamá trabajaba, el papá trabajaba, los abuelitos, el abuelo tenía la inquietud mucho, mucho de salir igual a comprar y revender, comprar y revender. Principalmente lo que hacía el abuelo era comprar herramientas y revender herramientas. Entonces, el abuelo era esa clase de hombre todólogo, ¿no? El señor que es albañil, que es electricista, que es plomero, que es incluso hasta carpintero. El señor sabía hacer muchas cosas, ¿no? Y pues ya estaba grande, ya no trabajaba, tenía más de 80 años. El señor lo que hacía, pues era de repente, ¿sabes qué? Me voy a un tianguis y busco, ay, mira que este taladro, que esta pala y así diferentes herramientas que él encontraba. Simplemente los compraba y luego los vendía con conocidos o los vendía incluso en algún tianguis. Iba y le decía a una persona de un puesto, miren, esta pala se la vendo en tanto. A ver, sí, está buena y órale. Y vendía, pues, diferentes herramientas, ¿no? Pero realmente la hija de estos dos señores, de los abuelos, no quería que ellos trabajaran. La abuelita, pues, estaba ahí en la casa, cuidaba a los niños, hacía comida, hacía qué hacer. Hacía también lo que podía. Los dos hijos, pues, estudiaban, ¿no? Cuando no estaban los otros y cuando ya estaban los otros, también todos estaban estudiando. Los hijos mayores, en un punto, se salieron de la escuela. De hecho, abandonaron ambos la preparatoria. El más grande la abandonó primero, obviamente. Cuando su hermano estaba en la secundaria, el más grande abandona la preparatoria. Pongámosle Rafael al hermano más grande. Abandona la prepa y dice, ¿sabes qué, mamá? Es que yo, mira, de aquí a que me gradúo y voy a tener más de 30 años, cuando ya haya terminado la carrera. No, yo ahorita quiero trabajar, quiero hacer esto, lo otro. El hijo mayor tenía sus planes, ¿no? Rafael tenía, decía, no, pues, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y, pues, déjame salir de la escuela y ponerme a trabajar. La señora le dijo, pues, pregúntale a tu papá. El papá platicó con él. Le dijo, mira, hijo, que el trabajo de una persona que no estudió es más difícil. La vida de una persona que no estudió es más dura. Entonces, trabaja y no, papá, es que... Y el hijo le daba las razones. Perdón, estudia y el hijo le daba sus razones. Y el papá dijo, ok, si realmente ya no quieres estudiar, no estudies. Pero, pues, ponte a trabajar. El hijo accedió a trabajar y anduvo trabajando en lo que sea. En gasolineras, en restaurantes, anduvo trabajando en supermercados, anduvo trabajando, pues, en mataderos de pollos y cosas así. Pues, el hijo era trabajador, trabajador. Detrás de él venía, pues, su otro hermano, que también, al cumplir la mayoría de edad, también dijo, sabes qué, yo también ya quiero dejar la prepa. Y, no, hijo, que tú no, no la dejes si no es necesario. Y, sí, papá, es que estamos todos amontonados y no me gusta y que, pues, mi hermana necesita más privacidad. Ya está creciendo. La hermanita, pues, ya iba para los 10, para los 11 años en aquel momento. Entonces, el hermano mayor, el hermano, el que seguía del mayor, pongámosle Carlos, ok, es un nombre inventado. Está Rafael, que es el mayor, enseguida está Carlos. Carlos decía, tenía esa, como esa conciencia de que, mira, pues, mi hermanita ya en cualquier momento va a empezar con los temas de la menstruación, va a empezar. Y necesita su habitación, no puede estar ahí durmiendo conmigo, vivían, les digo, en dos habitaciones, conmigo, con mi hermano pequeño. Y dicen, no, mamá, no se puede. Entonces, déjame salir y la mamá igualito. ¿Sabes qué, hijo? Ve y platica con tu papá. El hijo fue, platicó con su papá. Y el papá le dijo, a ver, Carlos, si realmente quieres seguir los pasos de tu hermano, que ya viste que es difícil. Ya viste que hay que echarle muchas, pero muchas ganas, hazlo. Pero ya sabes a lo que le tiras. Sí, papá, está bien y que no sé qué, y que yo, y que mira, que yo también me voy a esforzar. Igualmente, Carlos empezó a trabajar. No le gustaba trabajar tanto como a Rafael, pero sí trabajaba. Le echaba todavía ganas a los trabajos que le tocaba hacer, ¿no? Él encontró su, digamos, como que lo suyo, lo suyo, lo suyo como chofer, chofer particular. Él decía, mira, pues yo sé manejar, tengo mi licencia, manejo bien, me voy a anunciar como chofer, no hay un chofer barato. Pero empezó con un trabajo de horarios de, por ejemplo, 8 de la mañana a 7 de la noche, a 6 de la tarde. Y sí, empezó a trabajar así, le empezó a ir bien. Con el paso del tiempo le expandieron el horario. Le dijeron, mira, es que te necesitamos desde más temprano y hasta un poco más tarde. Sí, sí, está bien, yo trabajo y no se preocupe, obviamente le voy a cobrar más. Sí, 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 sí. Se quedaron trabajando Carlos y Rafael. La hermana que venía atrás, Laura. Laura empezó igualmente a estudiar, que está en la secundaria. Empezó con sus cosas personales. Como el hermano lo había predicho, el hermano de en medio, este Carlos lo había dicho, empezó a tener esas necesidades de tener su espacio, necesidades de privacidad, necesidades de intimidad. Y los hermanos pues estaban incómodos a veces con ella, ella estaba incómoda con sus hermanos, excepto con el menor, porque el otro estaba chiquito, no se da cuenta de muchas cosas. No hay mucho problema. Y es ahí donde dicen, a ver, ¿cuánto dinero tenemos? No, pues no, 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 es que somos muchos. Y sí trabajamos, pero no es lo suficiente porque hay gastos, porque pagamos agua, luz, renta y la comida y muchas cosas. Acababan de comprar una camioneta, pues algo viejona, era una de esas caravan y todas esas gran caravan que son de siete pasajeros. Acababan de hacer ese gasto que les había costado como treinta mil pesos, cuarenta mil. ¿Y cuánto, cuánto tenemos entonces? Pues mira, este ya así para comprar algo y tener dinero para trabajar y para la mudanza y para, bueno, pagar el transporte, por ejemplo, del mayor y del papá, de la mamá. Y todo eso dice, pues nos quedan como seiscientos mil pesos. Seiscientos mil y no, es que qué vamos a encontrar y va a estar difícil y se pusieron ahí a buscar, a buscar casa. Los hermanos mayores dijeron, ¿sabes qué? Pues yo les ayudo a buscar el papá, la mamá, los dos hermanos mayores e incluso hasta la hermana porque le habían dicho, necesitamos una casa grande. Ayúdanos a buscar una casa grande. Si encontramos una casa grande vas a tener tú solita tu propia habitación. ¿Sola? Sí, nadie se va a meter a tu habitación. Ok, se animó, agarraron un periódico, un segunda mano y empezó a buscar. Diario buscaban casa, sí encontraban casas, pero en lugares feos, en lugares lacras, en lugares donde no hay luz, en lugares donde no está pavimentado, en lugares donde hay mucha delincuencia. Y no, es que no, y mira, y ay mira este lugar, no, pero es que ahí no hay preparatorias, en pueblos, en lugares así empezaron a encontrar y encontrar así, pero varias, varias casitas así que realmente no les convenían. Y la mayoría eran de dos habitaciones, a lo mucho de tres habitaciones, ellos buscaban mínimo de cuatro habitaciones, era lo que buscaban, una casa no, pero todas esas casas muy caras. Aunque fuera una casa vieja, aunque fuera una casa en un lugar, pues así que no tiene luz o que son de pavimento, las calles no son de pavimento y la colonia así medio lacrona, encontraban así. Ay mira, este es de cuatro habitaciones, no, pero un millón y medio, un millón, no, pues no. Bueno, justo cuando pierden la esperanza de encontrar esa casa que tanto, tanto, tanto andaban buscando, ocurre. La hermana encuentra una casa grande, cuatro habitaciones, más, aparte de cuatro habitaciones, tenía una especie de almacén, una especie de bodega, un cuartito chiquito. Otro cuartito donde cabía perfectamente una cama, ahí decía las medidas, de tres por tres, una recámara pequeñita, pero no es recámara, ese pone tú que es una bodega, que tenía ahí, la tenía hasta la azotea. Que con dos tinacos, cuatro habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños. Ay no, mira, hay luz, ay mira, está en una colonia que ya era una colonia vieja, una colonia donde ya habían, y no les digo, bueno, ahorita. Ya habían, ya habían, este, pavimentado, ya había energía eléctrica, las casas de alrededor, pues estaban regulares, o sea, no era una zona de dinero para nada, pero tampoco era un lugar bien lacra con todas las casas grafiteadas, con los pisos de tierra, nada que ver, o sea, era, se veía bien el lugar. De hecho, las casas tenían espacio entre una y otra, había suficiente espacio, como que construyen aquí una casa y como unos cinco metros al lado está otra, y más para allá, y otra, y otra, y otra, y otra. Sí, era un lugar que construido hace mucho tiempo, antes las casas no estaban pegadas una al lado del otro, era, compro mi terreno, construyo aquí mi casa, y le sobraba espacio a los lados, y espacio enfrente, y espacio atrás, y mmm, excelente casa, la hija no se la creía, Laura no se lo creía, decía, ay Dios mío, encontré, ahora sí la casa, ay no, pero no será que, que es una renta de, o que, a ver, ella buscaba que, que vea mal, y no, no encontraba que, emocionada. Ahora, llegan sus papás, y ella va corriendo, papá, papá, encontré casa, encontré casa, ay hija, a ver, que encontraste, pero no nos vamos a ir a un lugar feo, y que, acuérdate que tiene que ser grande, no, si está grande, y la casa creo que no está en un lugar feo, mira, mira, le muestra el periódico, a ver, ay, está bonita, ay, cuatro habitaciones, órale, tiene un almacén arriba, ay, que bonita, ah, mira, calles pavimentadas, cerca de comercios, ay, mira, está en tal lugar, ay, Chihuahua, 600 mil pesos, caray, ellos tenían poco más de 600 mil, poquito más, ay, dice, no, pues sí está buena, dice, a ver, a ver, luego, luego a su esposa, a ver, pásame el teléfono, voy a marcar, ay, sí, mira, pum, le de el teléfono, y marca, y nomás no contesta, no, pues mañana, marco, pasaron como cuatro o cinco días, nadie les contestaba el teléfono, pero ellos estaban emocionados, con el tema de esa casa, decían, sabes qué, si no contestan, de plano, vamos al lugar, y le preguntamos a los vecinos, disculpe, el dueño de esta casa, lo estoy buscando, o a ver si tiene un letrero de renta, con otro número telefónico, a ver, pues llegan los hijos, también, y oye, que encontramos una casa, y todos, ay, a ver, toda la familia, y todos amontonados, leyéndole, a ver, a ver, préstamelo, pasándose el periódico, de mano en mano, el abuelo, dice, no, pues se ve bonita, dice, está grandota, dice, se ve vieja, pero se ve bonita, la abuela dice, ay, no, dice, a mí como que me da escalofrío, dice, por qué, no estás mal, no, es que está bien grandota, imagínate, no, no, a mí me da miedo esos lugares grandes, dice, pero sí, dice, si nos vamos, pues nos vamos, o si quieren que ya nos vayamos a otro lado, díganme, y yo y mi esposo, no, 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 mamá, olvídalo, olvídalo, le dice su hija, no, mamá, cómo crees, ustedes se van a quedar con nosotros, bueno, pues, pues llamen, no, pues ya llamamos, pero no contestan, y así, como les digo, pasaron como seis días en, en todo ese alboroto, hasta que ellos perdieron la esperanza, dijeron, ay, no, pinche anuncio viejo, quién sabe si sea una broma, no, aunque sí sonaba el teléfono, tut, tut, pero nadie les respondía, empieza a decir, igual y hasta una broma, no, para, ay, no, y se, se, se desmotivaron, se desilusionaron, hasta que, una tarde, cuando están todos reunidos, alrededor de la mesa, comiendo, un poquito habían discutido, en la tarde, había sido un, una tarde, pues, normal, común y corriente, sí, en la tardecita, todos en casa, era un sábado, suena el teléfono, teléfono, y quién será, y, otra vez, a ver, contesta, y el señor dice, a ver, yo contesto, dice, se para, habían mandado al hijo mayor, a Rafael, y el, y el, y el papá se para, es, a ver, yo contesto, y va y agarra el teléfono, y, bueno, sí, bueno, este, buenas noches, eh, sí, con quién desea hablar, este, mire, tengo, tengo varias llamadas perdidas de este número, y, ah, este, sí, dice, de qué, dice, no, pues, no sé, dice usted, eh, qué, qué, qué buscaba, dice, porque tengo varias llamadas perdidas, dice, eh, disculpe, es el número de una casa, que está en venta, ah, sí, sí, la casa, dice, sí, sí, tengo una casa en venta, que mire, es una casa, y ya le da toda la descripción, una casa grande, y, y el señor, ay, qué padre, no, sí, sí, le estábamos buscando, porque estamos interesados, pero, a ver, este, están bien, bien interesados en ella, no, sí, sí, de verdad, y, pero, ustedes, cómo pagarían, pagarían en efectivo, crédito, dice, cómo, cómo pueden hacer el pago, pues, mire, la verdad, tenemos el dinero en efectivo, se lo podemos pagar así, dice, no más que, quiero aclarar, si la casa está a su nombre, quiero saber si esto y lo otro, si tiene algún adeudo, no, 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 mire, tiene, tiene adeudo de luz, como de dos mil pesos, la verdad, eso sí, pero, se lo descontaría del precio, entonces, el señor se queda así, me va a descontar, aparte, dice, es lo único que tiene de adeudo, y, pues, el agua hay que, hay que contratarlo, no, porque, se, se, la luz y el agua, había que contratarlos, pero, para contratarlos, había que saldar ese, ese adeudo, como de dos mil pesos, dice, pero, este, dígame si realmente le interesa, para hacer la cita, porque yo no puedo estar haciendo una cita, y otra, y que, me dicen, ah, bueno, gracias, y se van, y como que no les interesa, no, 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 sí, sí, a nosotros sí nos interesa, dice, pues, también por eso llamamos, no, varias veces, ok, señor, dice, bueno, pues, cuando usted tiene tiempo de hacer una cita, que sea en la mañana, que sea temprano, antes de las cinco de la tarde, pues, le parece, era, era sábado, domingo, lunes, el martes, le parece bien, dice, yo, para pedir permiso en mi trabajo, y todo, ok, dice, sí, sí, está bien, dice, entonces, el martes, a ver, este es su número, y, ya quedamos, y la fregada, y, oiga, pero, ya vio que está en tal lugar, sí, sí, ya vi, la casa es viejita, la casa es viejita, ok, entonces, puede que tenga ahí alguna falla, algún del, 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 en el agua, no sé, dice, hace mucho que no se abren esas llaves, la luz, no sé si, si el cableado esté bien, o esté mordido, no, no se preocupe, señor, mire, que mi papá sabe mucho de eso, y yo también, y, ahí, nosotros la vemos, con que los muros estén bien, esté el terreno a su nombre, no tenga deudos, bla, 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 dice, yo, pues, con eso, ok, señor, dice, bueno, entonces, nos vemos allá, y lo platicamos, sí, está bien, todos los hijos, la esposa, los abuelos, todos están atentos a la llamada, escuchando con su cara, así de, ya, 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 el señor cuelga la llamada, y, ay, sí, tenemos una cita el martes, vamos a ir a tal hora, yo, yo voy, todos querían ir, todos querían ir, los abuelos, querían ir, todos los hijos, la mamá, todos, todos, todos querían ir, no, 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 pero es que, miren, que, que está lejos, y que vamos a gastar mucha gasolina, y mientras más peso, más vamos a gastar, y aparte, tú tienes que trabajar, y tú, y tú tienes que ir a la escuela, y, ya, total, pero la esposa dice, oye, pero sí que nos acompañen ellos dos, porque, pues, va a ser, este, lejos, es un poquito lejos de aquí, qué tal si nos secuestran, y quieren nomás el dinero, dice, no sé, me da miedo, ok, dice, a ver, pero ustedes pueden ir, pidan permiso, sí, 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 los hijos piden permiso en el trabajo, el papá también, la mamá también, los abuelos se van a quedar a cuidar a los dos más jóvenes, a la niña de 16 añitos, y al niño pequeñito, como de 10, 11 años, más o menos, llega el día martes, a las 11 de la mañana, como habían quedado, están los cuatro, ya desde antes, dos horas antes, están listos para subir a la camioneta, y llegar a esa casa que quedaba a una hora de camino de donde vivían, en el camino ellos iban viendo la carretera, iban viendo los terrenos de a los lados, iban viendo la zona, iban fijándose en todo absolutamente, ya sabían que había casas en las que no hay escuela, en las que no hay nada, que todo está muy lejos, o simplemente no hay en ese pueblo, en esa zona, en esa delegación, no sé, van en el camino, a el hijo le empieza, al mayor le da un dolor de panza un poquito extraño, siente como un hueco en el estómago, ay, ¿qué pasó hijo? ¿todo bien? Sí, sí, nada más me duele el estómago, o no sé por qué, ah, ok, sí, está bien hijo, siguen avanzando, ven a lo lejos una calle, se dan la vuelta, vuelta en la esquina al otro lado, empiezan a llegar a una zona de esa colonia, donde había varias casas viejas, varias, no, no se veían abandonadas, no se veían en mal estado, solo se veían casas, pues como que ya está viejita, arquitectura antigua, muros gruesos, puertas de madera también algo gruesas, ay, mira, no, sí está bien bonito, ellos le veían lo bonito a todo, y habrá luz, no, sí, mira, ahí están los postes, dice, ¿crees que hay escuela cerca? Y el hijo Carlos dice, sí, yo vi una escuela allá atrás, dice, se ve padre, dice, yo creo que era por lo menos una prepa, algo así, ¿no? Para que siga estudiando Laura, ok, bueno, pues ahí van, ahí van, llegan a la casa, y está un señor maduro de unos 55 años, años, tal vez 60, vestido así como de traje, era un señor ya ancianito con su bigote blanco, su pelo blanco, ahí parado afuera de la casa con las llaves en la mano, ay, buenas tardes, buenas tardes, y los saluda, cuando ellos ven la casa se quedan así, bajan del carro y se quedan viendo así la casa como que, uy, como con cierto miedo, como con un impacto, ay, está bien grandota, y el señor se queda así, dice, órale, dice, sí, está grande, dice, este, bueno, pues es esta la casa, ¿cómo la ven? No, pues sí, se ve grande, se ve bonita, y disculpe, hay preparatoria, sí, sí, dice, hay una preparatoria por allá, y en otro pueblo que está aquí cerquita, dice, se hacen como unos 15 minutos, hay, hay una universidad incluso, para que vayan a estudiar sus hijos, y oiga, y con respecto a trabajo, uy, no, no, trabajo sí hay, sí hay, dice, mire, abrieron un restaurante allá, y un supermercado, y les da santo y seña del lugar, dice, sí, dice, ¿cómo ven? ¿les gustó o no les gustó? O sea, sí, sí, se ve bonita, pero queremos verla por dentro. El dueño de la casa hace una cara como que, mmm, este, sí, 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 pasen, pasen, y antes de entrar a la casa, ellos se dan cuenta que el señor hace esto, se persina, y se le quedan viendo, y pues ellos así como por seguirle la corriente, algo así, también se persinan, abre la puerta de la casa, mete otra llave, la llave de abajo, abre la casa, al abrir la puerta, se ven unos azulejos, así, este, amarillo, verde, amarillo, verde, así, como en ajedrez, pero amarillo y verde, un verde opaco, un verde, verde claro, pero ya gastado opaco, y el amarillo igualmente, gastado y opaco, era una losa, pues, un tanto grande, cada cuadro, el techo alto, 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 con alambres así colgando donde estaban los focos puestos, dicen, había ventanas también grandes, dicen que cuando abren la puerta, como que les viene a todos, a los dos hijos y a los papás, les viene como un mareo, como que se quedan así de, y empiezan a sentir así como un escalofrío en todo el cuerpo, así, así fuerte, así feo, como que algo, y el señor le hace, ay, dice, ay, perdón, dice, es que hay mucho polvo, es que, es que ya no tuve tiempo de venir en la semana, yo trabajo mucho, y el señor trataba de hacerles la plática, porque los veía que todos estaban así como, como atemorizados, Rafael asegura, que cuando abrieron la puerta, él vio, a un señor subir las escaleras, Carlos asegura, que había un niño, asomándose por una ventana del patio trasero, cuando ellos fueron a ver una de las habitaciones, abrieron la recámara, abrieron la puerta de la recámara, que era una puerta de madera gruesa, y les llegó ese mismo sentimiento de algo malo ahí, él dice que vio en la ventana, un niño asomándose, que se agachaba y salía, y cuando volteó a verlo así, o sea, lo veía así como de reojo, y cuando volteó a verlo así, directamente se agachó, y ya no salió más, la mamá dice que todo el tiempo sentía, se sentía mareada, se sentía como aturdida, como que algo no estaba bien, el papá dice, yo estaba impresionado simplemente, como que si había, hay una rareza, una energía, una densidad, algo había que si, como que era incómodo, pero era solo la incomodidad, el señor que estaba ahí, les dice, a lo mejor les impresiona un poquito, que la casa es muy grande, y que la casa es vieja, ya ven como son en las películas de terror, así le dice, ya ven como son en las películas de terror, que siempre ponen casas viejas, y desde luego a la gente no le gusta por eso, porque no es que se ve como de película de terror, no señor, no sea usted mentiroso, el problema aquí no es que se vea como casa de terror, el problema, es que se siente como casa de terror, no como se ve, porque si ellos veían bien la casa, realmente no se veía mal, terminan de ver la planta baja, cocina grande, sala grande, comedor grande, el baño con una tina enorme, suben a la planta alta, dos habitaciones más, abajo había dos, arriba había dos habitaciones, habitaciones más grandes todavía, que las de abajo, abajo había dos habitaciones grandes, arriba dos mucho más grandes, ay qué bonita, pero como que se sentían así, como que con prisa, ay sí, sí, ay qué bonita, y una cara como que de, de disgusto, de desagrado, de que ya nos vamos, como de temor, y no, y arriba hay otro cuartito más chiquito, por si, por si no se quieren, este, guardar cosas, o tienen un animalito, un perrito, ahí, ahí puede meterse, ahí puede vivir, está grandecito el cuarto, quieren ir a verlo, este, no, mejor vamos a ver el patio, ya ni siquiera quisieron subir, cuando abrieron las puertas de la habitación, nomás se asomaron hacia adentro así, y sí, vieron que era una habitación grande, y tenían un balconcito, y estaban bonitas en realidad, nomás que había algo que no, los dejaba muy cómodos, el patio trasero, van al patio trasero, un patio grandote, lleno de hierba, de maleza, troncos secos, que habían caído de un árbol, de alado, y fruta podrida, que igual se había desprendido, pero normal, o sea, era un patio grande, con tierra, con hierro, el patio de entrada, igual estaba, ese si tenía su mosaico, así como, color ladrillo, estaba, amplio, cabrían, cabrían dos carros, sin ningún problema, y hasta le sobraba espacio, tal vez hasta tres carros cabían, era una casa, realmente grande, realmente grande, y le dicen al señor, a ver, ok, ya vamos afuera, afuera, y se salen todos, el señor prácticamente, también los estaba corriendo, este, si quieren vamos afuera, para que la vean bien, desde afuera, no señor, es porque se siente feo, adentro, bueno, vamos afuera, para que la vean bien, desde afuera, y ya me dicen, si, si, se salen todos, a ver, como vio la casa, grande, era lo único que decían, grande, bastante grande, y miren, los muros, pum pum, le pega, están sólidos, son de los gruesos, de los bien construidos, aquí hubo un sismo, y que una casita de allá, se le cayó una pared, y se cayó la barda de allá, dice, esta casa, mire, intacta, ni una grieta tiene, si la vieron, los muros, dice, todo bien, todo bien, oiga, si, pero, cuanto cuesta, 600 mil pesos, si, son 600 mil pesos, mexicanos, si, 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 600 mil, y, este, cuanto adeuda, 2000 pesos, nada más, dice, es que, antes hubo unos inquilinos, pero se fueron, y dejaron ese adeudo, y yo ya mejor cancelé el contrato, y dije, sabes que, si señor, pero es que, cuando vuelva a contratar, va a tener que pagar, y a lo mejor un recado, si, si no importa, no importa, total, dice, mire, si usted me dice, que si la quieren, este, cuando hagamos el papeleo, y todo eso, ahí yo, vuelvo a contratar la electricidad, y, antes me dan un anticipo, me dan 50 mil pesos, para yo poder hacer todo el papeleo, y pagar, y, entregarles la casa al 100%, dice, es más, si necesitan instalación eléctrica, algo le falla, yo se los dejo puesto, dice, ya saben, ¿no? el trámite de una compra-venta de casa, es como de tres meses, más o menos, entonces, vamos con calma, la quieren, no la quieren, ahorita ya díganlo, y todos estaban así dudosos, y así como que, si, no, si, porque si está grande, si, porque realmente está bonita, el lugar no está mal, pero, es que algo, algo, como que tenían una desconfianza, como que, algo, precisamente, no les gustaba, ok, señor, este, si, tiene los papeles, le muestro copias de todo, dice, obvio, no voy a traer, las escrituras, dice, pero todo lo firmamos, ante el notario público, y, usted ya verá, todo, todo en orden, si quiere traiga a su abogado de confianza, dice, yo no tengo ningún problema, y ahorita no me den ningún anticipo, solo díganme, si realmente la quieren, o no la quieren, para ya quitar el anuncio, para ya decirle que no a los demás, si, si, está bien, dice, bueno, le parece si venimos, en tal semana, a ver, y, el señor, el vendedor, los veía todavía como dudosos, y los hijos, si también se veían así como dudosos, como que no desean un sí rotundo, bueno, este, mire, yo sé que las cosas están difíciles, ahorita, y es más, yo, yo tengo a mi familia, y yo también, dice, ustedes dicen que son muchos, no, sí, sí señor, somos muchos, hasta en 550 mil, se las puedo dejar, ya con todo, puesto, electricidad, agua, dice, todo bien, el patio limpio, dice, pero dígame, necesito un sí seguro, sí señor, está bien, sí, 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 sí la queremos, ok, entonces, nos vemos tal día, porque me van a hacer venir hasta acá, y, el señor los quería amarrar, pero amarrar, sí, 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 fueron las palabras finales, suben de regreso a la camioneta, y ya, el trato prácticamente hecho, solamente era ir para firmar unos documentos, para dejar el anticipo de 50 mil pesos, para que el señor les entregara facturas, o sea, todo ello lo estaban haciendo bien, yo no sé el papeleo, cómo lo hicieron, ahí, ahí me describe, pero no recuerdo absolutamente todo, cuando van de regreso a su casa, alrededor de la una de la tarde, van ahí, en la carretera, y van todos serios, todos callados, todos así como sacados de onda, hasta que Carlos, rompe el silencio, oigan, y cómo vieron la casa, y lo voltean a ver, así, el señor venía manejando, lo ve por el retrovisor, nada más, dice, pues bonita, no, dice, o qué, ustedes la vieron fea, no, pues sí, sí está grande, y como que nadie hablaba mal de la casa, pues sí está bonita, no, pues sí está grande, Rafael, el hermano mayor, dice, ay, no sé, dice, sí está bonita, está grande, está espaciosa, tiene muchos cuartos, pero como que, me dio mala espina, dice, no sé si el señor, no sé si la casa, no, sí a mí también, es que sí, es que no sé, el señor, el papá dice, más bien nos impresionamos, no, porque es una casota bien grande, y como que, no nos hacemos a la idea de nosotros, viviendo ahí, siendo los dueños, pero, sí, dice, había algo extraño, bueno, pues en ese mismo camino, que van avanzando, de la nada, aparentemente, tal vez tenía presión más, tal vez pisaron algo, tal vez traía muy baja presión, y con el calor, y la fricción, la llanta se infla, y revienta, que el señor da un volantazo, así, casi se estrellan, contra otro carro, que venía frente a ellos, pero controló el volante, comienza a bajar la velocidad, chingada madre, se orillan, en la carretera, había un olor fétido, el señor, ay no, es la llanta de este lado, y la voy a tener que despegar más, y a ver, a ver, pásame el gato, y ahí están todos, no en friega, poniendo el gato, el otro se va a poner hasta atrás, un triangulito, para evitar que choque otro carro, ahí están todos, el señor se agacha, mete el gato, lo empieza a levantar, mientras el otro saca la llave de cruz, ahí estaban todos, echándole ganas, quitan todos los birlos, sacan la llanta, la pone al lado, la llanta reventada, sacan la llanta de refacción, la ponen, y cuando la están poniendo, se dan cuenta, que la camioneta, quedó sobre un perro atropellado, ahí donde todos se estaban poniendo, o sea, la llanta de enfrente, quedó, adelantito de un perrito atropellado, un perro grande, pero el perro estaba aplastado, todo su cuerpo totalmente deshecho, como una alfombra así, grisácea de grasa, y ellos, justo cuando están terminando, de poner la llanta, se dan cuenta, ay no guacalo, un perro, ay no, un perro muerto, ay no que asco, ya se fijan, que la cabeza está por ahí, todo el cráneo pelado, todo sucio, todo, ay no pobrecito, y se suben, no se agarren la cara, no vayan a llevarse las manos a la cara, todos agarramos la llanta, y o sea, el señor y los dos hijos, ay no si yo me recargué ahí, ay no guacala, con razón olea feo, y terminan de cambiar la llanta, se suben a la camioneta, siguen avanzando, llegan a casa, directo a lavarse las manos, y a platicar, que, que pasó, que pasó, que les dijeron, que les dijeron, la, la impaciencia, de los que se quedaron, de saber, que pasó, que dijeron, si la van a comprar, si no, pues ya le dijimos al señor, que si, nos la dejó en 550 mil, y está así, 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 ay, todos empiezan a emocionar, nadie menciona, que había una sensación extraña, todos se emocionan, y todos se ponen a platicar, que la casa, que bien bonita, que esto, que el otro, que aquello, wow, que genial, y bueno, pues ya, a ver, vamos a cenar, y la fregada, más tarde, cuando están cenando, ya para, antes de dormir, sale la plática, y no, y que si, que bla, 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 y Carlos, uno de los más entusiasmados, dice, ay, dice, aunque ahorita ya si de nochecita, ya me daría miedo estar en esa casa, eh, y el señor dice, sí, a mí también, y la señora, ay, no, no sean así, está bien que esté vieja la casa, pero, no exageren, y Rafael dice, no, sí, dice, la neta a mí también, ahorita ya como que, con la casa así toda grandota y vacía, y, y ya la señora también dice, pues sí, la verdad, sí, 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 sí se sentía así como feo, y empiezan ahí a decir cosas, los abuelos nada más se quedan viendo, y escuchando, viendo, y escuchando, la abuela dice, ¿no será que la casa les impresionó por lo grandota? Pues sí, puede ser, y si es que una casa vacía, grande, se da miedo, ¿no? Realmente, entonces, pues sí puede ser esa la situación, ok, bueno, pues sí, igual, igual y es eso, y el abuelito dice, o también puede ser que, pues es una casa vieja, que a lo mejor los dueños anteriores, o los que vivieron ahí antes, no sé si hayan peleado, alguien haya fallecido ahí, todos se quedan callados, justo lo que todos estaban evitando decir, el abuelito lo dice, ¿qué tal si alguien murió ahí? ¿qué tal si pasó algo malo? y por eso se siente así, y el abuelo dice, y por eso, pues yo creo que mejor, hay que bendecirla, llamarle un padre, para que la bendiga, dice, igual, eso se debe de hacer, cuando tienes tu casa nueva, ay, no abuelo, no, no diga eso, no, no, ¿cómo creí que? este, no, y bueno, y oigan, este, pues ya vamos a dormir, eso fue un comentario, que a todos incomodó, excepto a Laura, y el hermanito más chico, ellos nomás se quedaron así, como escuchando todo, cuando van a dormir, de repente pasa algo bien extraño, pero bien, 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 bien extraño, que nunca antes les había pasado, están durmiendo los dos hermanos mayores, con los dos hermanos menores, adentro de la misma habitación, en camas individuales, hay cuatro camas, y un buro entre cada, dos camas aquí, y un burocito en medio, dos camas acá, otro buro en medio, realmente era una habitación llena, no estaba llena, sí cabían las cuatro camas, pero medio apretadones, dicen que en la noche, dice el hermano mayor, dice Rafael, que en la noche, que todos estaban durmiendo, y él cerraba los ojos, y veía así clarito, ese yo, como si fuera, estuviera viendo una, película, o como si lo estuviera viviendo, cada que cerraba los ojos, escuchaba, y veía como un carro, atropellaba a un perro, y abría los ojos, y me quedaba así, como que me daba miedo, se sentía feo, nuevamente los cerraba, y los abría, o sea, como que eso se quedaba, en continuación, cada que cerraba los ojos, y se estaba quedando dormido, el perro ya todo atropellado, revolcándose, arrastrando la cadera, y chillando, y despertaba así, todo asustado, y decía, ay no, pobre perro, es que, él solito decía, es porque lo atropellaron, y, ay no, que feo, y otra vez cerraba los ojos, y veía al perro, que le pasaba otro carro, por encima, o sea, el, este Rafael tenía, visiones de, como de todo lo que le había pasado, a ese perro, hasta que en un punto, cierra los ojos, se queda dormido, y, o sea, él ya, se desconectó, no se durmió, ya, ya no siguió con esas, como que imaginación, o esas pesadillas, que estaba teniendo, se desconecta, cierra los ojos, por fin se queda dormido, y de repente siente, que le hacen así en el hombro, como que le tocan el hombro así, insistentemente, y no quiere ni abrir los ojos, porque está cansado, y otra vez lo tocan así fuerte, fuerte, le entierran los dedos así en el hombro, y abre los ojos, y ve a su hermano menor, ahí parado, llorando, junto a su cama, y con los ojos así cerrados, él le dice, dice, ¿qué te pasa hermanito? acuéstate güey, acuéstate, ¿qué te pasa? dice, está sonámbulo, y el otro despierta, su otro hermano, ya cállense güey, dejen dormir, no ve, ve este güey, ¿cómo está? y Carlos lo ve, y dice, ¿qué tienes? dice, ¿qué tienes hermano? ¡el perro! ¡el perro! y le prenden la luz, la hermana se despierte, y agarra su cobija, y se tapa, y toda asustada, dice, ¿qué está pasando? dice, cállate, y está sonámbulo, y el niño estaba durmiendo, pero llorando, y llorando, y diciendo, el perro, el perro, el perro, ya duérmete, acuéstate otra vez güey, ya a ver, tranquilo, y se acuesta, y se pone a gritar, y ya lo despiertan, y estando acostado, porque ellos tenían la creencia, de que si despiertas un sonámbulo, se va a quedar loco, cosa que en realidad no es cierto, si puede que se espante, que se impresione, pero no, no se queda loco, entonces lo acuestan en la cama, y dicen que está gritando horrible, y muy, 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 muy feo, o sea, unos gritos duros, y feos, así desgarradores, y ya cállate, y lo despiertan, y los ve a todos, aquí dice el hermano menor, que cuando él despertó, y los vio a todos, todos tenían caras deformes, caras horribles, como si no fueran sus hermanos, dice que su hermana tenía la cara, así como si fuera una anciana, con la piel pegada, los huesos, los ojos hundidos, el cabello como si se le cayera, los dos hermanos mayores, dice que ellos de plano, tenían la cara, así como llena de bolas, uno tenía así como bolas, aquí en la frente, en el, así como si tuviera la cabeza llena de tumores, el otro algo así igual, con la cara como deformada, pero morada, como si se hubiera ahorcado, alguien lo hubiera asfixiado, y grita así por unos momentos, hasta que se da cuenta, esa imagen horrible, que él tenía de sus hermanos, cambia, y ahora se ven normales, ay, ay, tengo miedo, tengo miedo, y abraza al hermano mayor, y el hermano mayor, ya cállate güey, tuviste una pesadilla, y Carlos le dice, ya güey, dice que soñaste con un perro, si soñé, soñé que mi papá atropellaba un perrito, y los dos se voltean a ver, nadie había platicado lo del perro, los dos hermanos mayores, se voltean a ver, como era el perro, no sé, era un perro café grande, y Rafael se queda así como que, mierda, es el mismo perro que yo veía, antes de dormir, y luego otro carro lo atropellaba, y se da cuenta Rafael, que lo que estaba soñando su hermano, no era una casualidad, ya que su hermano menor, le estaba describiendo, lo que pasó una y otra, y otra vez, que Rafael cerraba los ojos para dormir, veía algo y abría, y todo eso mientras, el niño pequeño lo estaba soñando, la hermana estaba bien asustada, así en su cama, abrazando ya su almohada, hecha bolita prácticamente, y así toda con su cara de preocupación, así preocupada, y ya 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 wey, no sé, ya deja de decir eso carnal, porque se siente bien fea la vibra ahorita, y yo mañana tengo que trabajar, y no sé qué, y no puedo llegar tarde, y bla bla bla, y todos así, hablando bajito, pero diciéndole al hermano, ya wey, cálmate, el hermano menor, por fin se calma, pide ir a tomar agua, le dicen que sí, pide que lo acompañen, le dice a Carlos, acompáñame, no, no wey, ve solo, yo me voy a levantar a las seis, por favor, ya son dos y media de la mañana, yo me tengo que levantar a las seis, es que, es que, es que me da miedo, por favor, Rafael me acompaña, ay, ay wey, por qué wey, por qué, y cuando estemos allá, que, si te toca una habitación solo, que vas a estar pidiendo que te acompañen, no, no, pero es que, tengo mucho miedo, la hermana dice, Laura dice, sí, yo también tengo miedo, acompáñenlo, 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 y Rafael, ay, fastidiado se levanta, vamos wey, apúrale, y vas a pasar a mear, verdad, sí, también, y ahí va Rafael acompañando a su hermano al baño, luego lo acompaña por agua, cuando van de regreso, hacia la habitación, dicen, dice Rafael más bien, dice, yo veía, como que andaba un niño, ahí en la sala, como que se escondía entre la mesa, yo volteaba y me volteaba y decía, no, no, no creo que haya nada, no, 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 es el miedo, es la sugestión, y no lo quería ver para no asustarme más, dice Rafael, yo lo único que quería era dormir, entonces entran a la habitación otra vez, cierran la puerta, Rafael pone seguro, el seguro de la puerta, dice, por si cualquier cosa, Carlos ya estaba acostado con los ojos cerrados, Laura estaba ahí nada más preocupada, se abrazando la almohada, y ya, ya hay que dormir, y si, si ya, y si cualquier cosa, este, ya nos avisan, ya, pero por favor, no, que no sean tonterías, y el hermano menor ahí temblando, temblando, aterrorizado en la cama, con los ojos cerrados, Rafael se acuesta y cierra los ojos, y empieza a escuchar, que su hermanito le dice, Laura, Laura, ¿qué quieres? ¿tienes miedo? Sí, ¿por qué? ¿sientes que hay alguien aquí? Sí, siento que alguien se metió, yo también, ya cállense niños, se quedan callados, y otra vez Laura, oye, y si vamos a ver, no, no, no quiero, es que, es que, yo vi a un niño en el comedor, y empieza así a llorar, y Rafael abre los ojos de golpe, y dice, realmente, había un niño, en el comedor, y Laura le dice, no, ya, no digas eso, porque me da miedo, es que yo tengo mucho miedo, Laura, ¿me puedo dormir contigo? Sí, 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 duérmete conmigo, el niño pequeño, se levanta de su cama, y se acuesta junto a su hermana, Rafael se queda con los ojos abiertos, poniendo atención a lo que hay alrededor, y de pura casualidad, escucha, que mueven las sillas, que alguien abre y cierra la puerta de la cocina, escucha como que está cayendo agua, pero tiene que poner mucha, mucha, mucha atención, si él no pone toda esa atención, no lo escucharía fácilmente, y si si hay alguien, y si alguien realmente está dentro de la casa, y se queda así, que feo, cierra los ojos, y siente realmente que hay algo ahí, cada que empieza a quedarse dormido, escucha otra vez, que se arrima una silla, que mueven cucharas, escucha que alguien camina afuera, y dice, a ver, y si realmente hay alguien, por lo cual se levanta de la cama, quita el seguro, y así con las luces apagadas, abre la puerta, y se asoma por una rendija, él escucha pasos, al final del pasillo está la sala, escucha pasos, dice, hay alguien, sale de su habitación, caminando lento, 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 entre la oscuridad, llega al punto, donde puede voltear de ese lado, para ver si hay alguien, realmente en la sala, y claramente, ve como alguien, empuja la puerta de la cocina, y se mete a la cocina, dice, no, no puede ser, hay alguien, hay alguien, pero le tiemblan las manos, le tiemblan las piernas, sí, sí, puta madre, y ve la mesa, dice, algo, algo que me sirva de arma, por si cualquier cosa, y ve la escoba, va, agarra la escoba, abre la puerta de la cocina, y no hay absolutamente nadie, 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 la cocina está vacía, no hay forma, de que el niño que entró a la cocina, hubiera salido por otro lado, no hay forma, ventanas estaban, las ventanas estaban cerradas, aparte tenían reja por fuera, tenían barrotes, había otra ventanita más pequeña, como para que salga el humo, imposible que el niño la alcance, y se suba hasta allá tan rápido, no había otras puertas, no había forma de salir de ahí, se queda así, al ver que no hay nadie, nadie, nadie en la cocina, prende la luz de la cocina, ve todo vacío, se queda así, viendo, voltea a la sala, dice, wey, dice, oí un niño, lo vi, lo, apaga la luz, y regresa casi corriendo, hacia su habitación, dice que él sentía los pasos pesados, como que no podía caminar, como que se entorpecía, regresa corriendo a la habitación, cierra la puerta, y sus dos hermanos están sentados ahí, viéndolo fijamente, y él voltea y los ve, y se espanta, y dice, ya duérmanse, es que hay un niño, dónde, dónde, a ver, por qué dicen eso, hay un niño abajo de tu cama, Rafael se queda, no, no digan cosas niños, ya, dice, duérmanse por favor, y tú vete a tu cama, por qué te acuestas con ella, es que tenemos miedo, miedo de qué, ya, es que se escucha a alguien, y el niño más pequeño dice, yo vi a alguien, vi a un niño que andaba en el comedor, estaba atrás de ustedes, y luego cuando regresaron, el niño se quedó ahí, ya niños, ya por favor, no estén jugando, y duérmanse ya por favor, y regrésate a tu cama, le dice a su hermano menor, y el hermano, no quiero, por qué, dice, es que el niño está abajo de tu cama, y me doy miedo que se venga arrastrando a mi cama, Rafael dice, no hay nadie abajo de mi cama, prende la luz, no, porque Carlos se va a levantar temprano, la luz lo vas a ver, lo vimos los dos, Laura dice, si, si está ahí metido, yo también lo vi, Rafael se queda así como sorprendido, en el buro que estaba al lado de su cama, había una lámpara, toca la lámpara para prenderla, se agacha y lentamente levanta la, la parte de la sábana que queda colgando, voltea bien hacia abajo, pero la lámpara, pues no alumbra lo suficientemente bien, no alumbra hasta el fondo de la cama, hay una parte oscura abajo de su cama, donde dice Rafael, que vio la cara de un niño, como si fuera un cadáver, un niño que no tenía ojos, los ojos, en vez de ojos tenía como gusanos, como si tuviera los ojos llenos de gusanos, que se lo están comiendo, la piel gris, peor que pálida, como si fuera un muerto, que ya lleva ahí tiempo pudriéndose, él alcanzaba a percibir eso entre la oscuridad, pero decía no, no puede ser lo que estoy viendo, y se quedaba así, y no decía nadie, levanta la cara y ve a sus hermanos aterrorizados, y se asoma otra vez hacia abajo, alza más la sábana, para que entre más luz abajo de la cama, no hay nada niños, si, y si está, si está, es un niño muerto, le dicen, no, no hay nada, quieren ver que no hay nada, y levanta rápido la cama, así como de golpe, para convencerse, y efectivamente, al entrar la luz, toda la luz de la lámpara, porque ya levantó la cámara, la cama, perdón, de, que no hay nada abajo de la cama, nada es nada, no había ni un par de zapatos, ni una bolsa, ni un muñeco de peluche, ni nada, que pudiera formar, la horrible, cara, que estaba al fondo, por fin, alrededor de las 4 de la mañana, se quedan todos dormidos, los dos niños, se durmieron juntos, Laura y su hermanito, los dos, Carlos y su hermano, se quedan, dormidos ya, en ese momento, minutos después, se levanta, este, bueno, Rafael se queda dormido, y Carlos se levanta, ya como, a las 6 de la mañana, y escucha, que están llorando, alguien llora, en la habitación, de sus papás, y se queda, Carlos así, dice, qué pasó, van, va a la habitación, y tocan la puerta, de sus papás, quedito, pásale, dicen, abre, Carlos la puerta, y ve que está ahí, su mamá llorando, y su papá, consolándola, qué pasó, están bien mis abuelas, sí, sí hijo, entonces, por qué lloras mamá, ay hijo, es que, acaba de fallecer, mi hermana, en serio, sí, cómo falleció, no, pues, tuvieron un accidente, un accidente, en la casa, murió también, tu primo, mi primo, el niño, sí, tu primito, Raúl, murió junto, con mi hermana, pues, no sé, ahorita, su esposo, está destrozado, y, voy a ir a verlos, más tarde, se quedan, impactado, Carlos, impactado, ay mamá, ay tengo que ir a trabajar, no, no te preocupes, no te preocupes, en la tarde, cuando salgas, te decimos, dónde va a ser, el funeral, y, ay Dios mío, no mamá, en serio, sí, sí, en serio, ay mamá, qué horror, va y le da un abrazo, y dice, pues, lo siento mucho mamá, pues, ya me voy, Carlos, no sabía más que decir, simplemente, se da la vuelta, se mete a bañar, sale, y escuchan, cómo prende el carro, para irse, el carro, que usaba, para trabajar, prende el carro, para irse, más tarde, despierta, este Rafael, despiertan, los otros hermanos, los abuelos, todos se enteran, de la noticia, Rafael dice, y si el niño, que andaba ahí, era mi primo, qué horror, todavía, pasaron unos días, teniendo, pesadillas, les iba mal, se peleaban a cada rato, se les pudría la comida, soñaba constantemente, el niño pequeño, soñaba que había un niño ahí, que salía de abajo de la cama, y lo jalaba, y lo raro, es que ese niño, despertaba con, manos marcadas, así como moretones, Carlos dice, que también soñaba, con ese mismo niño, que soñaba, que iba caminando, y no podía avanzar, y como que, se le hacía pesado el camino, y volteaba hacia atrás, y traía a un niño, cargando en la espalda, todos estuvieron soñando, con ese tal niño, hasta la mamá, hasta el papá, todos lo soñaban, a cada rato, tenían pesadillas con él, con que un niño salía, estaban los papás durmiendo, entraba un niño a la habitación, y veía a la abuela, y veía al abuelo, y le preguntaba a la señora, oiga, ellos son tus papás, si son mis papás, tu quien eres niño, a nadie, que haces aquí niño, no es que yo ya me morí, y la señora despertaba, cada vez que el niño, le decía eso, la señora despertaba, así con la sensación, de que había alguien, en la habitación, y nada más estaban, los abuelos durmiendo, y el señor, su esposo, ahí había dos camas, matrimoniales nada más, y si, también esos mueblecitos, un tocador, y dos buros, el señor también dice, que soñaba más o menos, lo mismo, dice, no yo sueño, que anda un niño jugando, como que anda con juguetitos, y abriendo y cerrando, los cajones, pero es una presencia, muy incómoda, todos decían, no será mi primo, que falleció, no, no es tu primo, no se parece, es otro niño, las cosas, en el funeral, en el entierro, fueron muy tristes, fue un doble funeral, fueron muy, pero muy tristes, finalmente, llega, el día, y la fecha, en la que ellos, van a ir a hacer, el papeleo, van a empezar, el trámite, para comprar legalmente, esa casa, el trámite legal, y si, ven al señor, el señor, le dice, oigan, y ya, les ha ido bien, o, no, pues si, porque, se ven cansados, se ven como ojerosos, no, pues que cree, que es que desde que venimos, nos ha estado yendo mal, el señor, ah no, si, si, a todos, nos va mal, no, digo, son rachas de mala suerte, y este, y bueno, y pues, vamos a hacer esto, y el señor lleva un abogado, y que van al notario, total, empiezan los trámites, para hacer la venta, de esa casa, para ellos ya, irse a vivir ahí, buscan la mudanza, planean como va a ser todo, pasa un mes, ellos dan, otra parte del pago, el último mes, van a dar la última parte del pago, y afirmar ya todo, ya, ya quedaron listos los papeles, ya está todo registrado, este, ya, todo, 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 y ahí va a tener, toda la familia completa, todos se veían cansados, todos se veían demacrados, la hija, y el, el niño principalmente, con moretones en los brazos, en las espinillas, así, se quedaba dormido en la camioneta, así, despertaba, y otra vez se dormía, porque de noche no dormía bien, por las pesadillas, la hermana también, con mucho sueño, pero ella era un poco más fuerte, igual, así como de malas, como fastidiada, todos van callados, en la camioneta, a pesar, de que van al día, o uno de los días, más importantes, de su vida, porque es el día, que les entregan, la casa, y van todos serios, como si fueran, a otro funeral, mis queridas amigas, y amigos, esta es la primera parte, de esta historia, es que todavía, falta la parte, donde se van a vivir, a la casa, donde empiezan a ver, lo que hay ahí, les empiezan a pasar, muchas cosas raras, empiezan a descubrir, cosas de esta casa, pasan muchas cosas, todavía, en la segunda parte, de esta historia, ok, entonces, vamos a dejarla, hasta aquí, de momento, vamos a dejarla, hasta aquí, de momento, y, yo creo que mañana, les cuento, la segunda parte, si les parece bien, les parece,